General Griegos, ¿no es tan alto como esperado? ¡Es usted muy llosa! ¡Matadle! Sus espadas láser serán un buen complemento para mi colección. La captura del General Griegos con la guerra acabará. Con decisión y rapidez al que actuar. Maestro Windu, lamento interrumpir. El General Kenobi ha descubierto al General Griegos y hemos iniciado nuestro ataque. Gracias, comandante. ¡Suscríbete al canal! ¡Más videos! Ok. en DVD panel.